Y el Thanos también ha caído, tío. ¡Ha caído! ¡Código rojo! ¡Código rojo! ¡Tato ha caído! Papita esa, que estaban bien naos. Ha caído en la trampa, bongolo. Saludes del fondo de oro. La puedo estimular ya. ¡No! ¡Se me ha movido! ¡Va a tankar todo! Poseidón, tío. La gente, ¿por qué sigue jugando Poseidón? ¡Para joderme los clears! ¡Es increíble, tío! ¡Mira! ¡Mira a este tontito, tío! Tranquila ahí, anda. ¿Por qué te vengas arriba? ¡Muérete, muérete, muérete! ¡Joder, tío! ¡Mira a este tonto! ¡Close! La había calculado, pero es que no se estaba muriendo, tío. ¿Qué coño se ha echado? ¿Multis? ¡No! ¿Por qué atara tanto en morirse? ¿Tú muertos? ¿Es el pts? No No voy a subir al pavito Número ¡TDrive! Número 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esta es la típica, ¿sabes, Julio? La que nuestro Thanatos va a ir 0-7 y si no hubiese tocan control iría 23-1, te lo digo. Es la típica típica, eh. Estaba aquí. Esta se va a comer un Kraken, chaval. Venga, llevo, 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 ¿qué está haciéndoselo? Se lo ha llevado. No me jodas. Casta el bling, casta el bling. Bueno, si se está cancelando tu copia. El set puede venir, eh. No le digas tu copia, por favor, Chef Hen. Dile Rodolfo. Eustachio. Rodolfo. Me mata el puto pide. No le digas. No le digas. Oh, that's too bad. Ah, that was a good fight. Real the power. And I ignition. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. The Changa, that's the jungle. Yes. The ingredient is a solid trance. Yes. No, don't do it. What's the case is that you have to carry these fucking bad guys. Yes, I'm in the genre of evil. Good skin, I'm using this. Oh, I'm not sure. Oh, okay. Oh, my God. Oh, I don't like this. I'm not sure when you're going to come out of this. I'm not sure when you're going to run out of this. Oh, it's not that. Oh, yeah. Oh, okay. okay. Oh, okay. Pensaba que el tío se le ha dado por vencido después de fallar ese 1 y ha dicho, bueno venga, me lo va a robar anyways. Paso. Pero luego me invaden. Mirad lo que he hecho para que no me invadan y no perder ventaja. Un poco turbio eso. ¿Por qué no irías a por el blanco yo? Ven que matamos a la china, ven. Está aquí, está en nuestro packs. Pero él la ha perdido ya. Aquí. Coño hace esta guerra aquí. Va volando tío. Coño en la nubo. El pose de la parte anterior, tío, también grifeando. Hay que esquivar el ki, ¿eh? Ya, de repente. No me lo pongo. DP. No sé por qué ha volteado a la izquierda. Joder tío. El Tana con los reflejos de mi abuela, tío. Es por el encontrarte en ranked. Te voy a tener que usar. ¿Enimir también aparte del papito o qué? ¿Qué está pasando aquí, idiota? ¡Papá! 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 Joder, lo que corre la puta chonga. No le puedo dar ni con el 1, tío. ¡Papá! Nos ha quedado a brincar también Además de ser Es famoso de algo En el ejército es famoso Clive Creo que te conviene un contagio No Oh, that's too bad Complete it Oh, that's too bad No, that's too bad So it's 187 on the undercover Oh, that's too bad Lethal slow, tío Os lo puedo decir más veces Pero más claro no Bicha X con China A jungla, tío Me está grabando Pierdo blue por ir a matar a una china que tiene pixia, eh De jungla, tío Ah, no Que no se ha pillado blue de primero Este ya está guajado Tengo el 2 Hata court Fauna Esto no es fauna, hermano Yo esto no sé lo que es Culpa, papito Tío ¿Y yo qué culpa tengo, tío? Que haré muy malo, papito, tío Pero como me caes bien Te perdono Vamos a quitar el bujo de milagro, tío Vamos a quitar el bujo de milagro, tío Vamos a quitar el bujo de milagro, tío Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Claro que me viene Pero es que Por lo que sea No voy a hablar. ¡Me callo! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Yeah, yeah! Sí, sí. Me cuentes tu vida. Es la primera vez bailes tu puta madre. ¡Escapa! ¿Cómo van tan farmeados, tío? Hay una instar aquí también. ¡Mmm! 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 ¡No! Changa, changa también. Changa, changa también. Bits. ULTE. 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 Pensaba si iba a quedar a voltearme, tío. Joder, vaya dos cara que llevas, compa, tío. A ti también te ha pasado, ¿no? Sí. Dios, yo no lo he visto, eh. Yo tampoco. O sea, te lo juro por mi madre. Yo no sé si alguien lo ha visto salir. Me he puesto a tirar a Ares ahí. A toda niebla, ¿no? Tío, me quedas flipando, tío. Dios mío, tío. Bast. Nada, tío. Retreat. Voy a ir para el jungle buff. Yo 26 está, que voy de locos, la verdad. Vete de vuelta. Espérate la relic, Javitos, que sé que me estás escuchando. ¿Qué? No tienes. Tú te llamas Javitos, tío. He entendido papito, tío. Está bueno. Lo tienes ahí delante. Y tenéis una nube de atrás. Me he quitado 33, eh. Ojo que ha aportado algo. ¿La tiene un Kraken pa' eso? Y lo ha fallado. Me ha tirado otro Pavling. Que me acabas hecho, mala mía. Me caos pudo mal. No quería que me cortaran el tir, el... el uno con el suyo. No, Thanatos, muerto. Un buen crack en Deposidon Ahora puede ser bastante fresco, la verdad Un look, goden El tir porque sale de la nada siempre, tío Pesado, carajo No me puedo cargar mi puta pasiva, tranquilo, tío Vaya ninjas, tío Entre la puta china, tío Que no sé dónde está nunca No puedo cargar nunca la pasiva El tira apareciendo, tío La nuba esquivando Con un Yo qué sé, tío O sea, te he transportado Tío, mueve el culo para adelante ¿Cuánto duran los minas de eso? Pero es que es una trap, tío Que ya, pero que lo más para adelante es para que salgan del fire Si no te vas a morir Vamos, Rodolfo La boca, la boca Coño, la nuba ahí Otro a ver, un puto ninja este ¿Por qué no me ha pasado? En el... Ninja Warrior En el smoke En el smoke iba a decir, ¿sabes? Lo peor es que puede usar el TP estando ahí dentro, ¿no? ¿No crees? Yo creo que sí, ¿no? Pues no lo mete en combate Picha, yo creo que la niebla se mueve más rápido que el TP O sea, es que es lo que va a tardar en tirar el TP, ¿sabes? Ya me da O sea, pues él lo podrá tirar Ya voy full stacks, ¿eh? Ya voy bien gordito No me ayuda a hacer esto nunca, tío No me ayuda a hacer esto nunca, tío Llegando, ¿eh, Juli? Hay aquí una ISTAR Un SET Y el TIR Ha gastado el TIR, ¿eh? Y el lápido Entrar en la BAC Pero por lo que sea, estaban muy lejos todos, tío He hecho bandama, che, por eso Y yo ULTEA Que cae un día de los siete años en caer Y le cae el TIR Dios mío, me va a dar un parraque, tío Oh, una de esas veces TP ¿Qué coño es, impo? Ah, imposible A ver, no creo que le dé tiempo, pero... Si se lo echa justo delante Ah, se escucharía, cabrón, el TP Anyways ¿Qué mierda haces, tío? ¿Para qué te giras? Gente está cuajada, tío Y si Julio se da a muerte igual Ya, pero ¿para qué giras? ¿Fuerza de algo más? ¿Fuerza de que échase más? ¿Fuerza de que venga el otro tiempo? El otro no, tan más tiempo No, Miguelito Mucha gala, pega más el del caos Mucha gala, te mando por ese TIR Uno, tío No sé, me la acabo de inventar Y si, pero explica O sea, me la he inventado Pero capaz que me lo creo, ¿sabes? Cuidado 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 de esto, cuidado de esto Estoy en mi Dress, tío Joder, se están quitando una mierda Estaba la señora de esta nichera todavía, ¿eh? ¿Dónde va el tato? Tú no vengas a ayudar a la teamfighter Tú quédate en medio Tranquilito, bicho Es balanque ¿Dónde va el balanque? Me quedo sin managos mirarme, tío Filmación, ¿eh? Te me ha ido a eso de vida, en serio, tío Vamos, se te va Usted me workea, ¿eh, apito? ¿Qué te piensa este chaval, tío? Este se lo está backeando para hacer TP en algún sitio Bueno, no tiene TP No tiene TP El TIR no Bueno, no tiene ward tampoco Hago lo muerto de tu, de Rodolfo, como se llame, tío ¿Por qué? Porque me ha puleado un minion Eh, ataque de Wallfibre No Esta gente, ¿qué hace en derecha? Verás, solo ulti de TIR en la nuca Vamos, está muerto Se va a ir a por el set y ya ¡Qué asco, me da el puto slow! La chon está, eh ¡Que va a que a todo el mundo, Julio! ¿Esto qué es, tío? ¿Qué es, tío? ¿Qué es, tío? ¿Me bufo? Este chaval, ¿qué haces, tío? Pues mata a la izquierda Sí, tío Palanque, por favor, no te hagas eso No, no, está bien, está bien Sí, eso es lo que le quito a la china, cabrón Y estar aquí ¿Qué es, tío? El team has destroyed a left enemy tower Spawn, strike War, kill Tengo un ulti pancar, eh, pero el Tato se está curando Armando, ya van ¿Cuándo? El equipo esorbacido, crució Un á Joan Edité Espe 8 O Yo estoy en la mierda Ah, es que te quería blinkear, eh, tontito Claro, te quería blinkear Y por lo que sea no has podido, eh Ha gastado bits, eh, el tir Y el Thanos también ha caído, tío Ha caído Código rojo, código rojo Tato ha caído Papita, ese que estaba en Vietnam Me ha caído Ha caído en la trampa, mongolo Sí, sí Me va en julio, tío Y este puede ser el último, chaval Me va a comer, me va a comer Pulpule, eh Cositas Oh, biche, que buena ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Los agua, escondí! ¡A la izquierda! ¡Aquí a la izquierda, Phoenix! ¡Aquí a la izquierda! ¡Qué haces, tío! ¡Es que es normal que caigas! ¡Chico, es tonto! ¡Mira a este guarro! ¡Oh, mate! ¡Cuidado al Kappa! ¡Tengo Blink! ¿Qué vendrás con Blink, Julio? ¡No es mal, eh! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado, que llevan cuidado conmigo! ¡Tengo un set aquí! Le voy a meter una bomba nuclear al titán, hermano ¡Uf! ¡La que me acaba de pegar la Istar, eh! ¡Ay! ¡La que ha fallado! ¡No! 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 Yo creo que no van a venir, pero bueno... ¡Gracias! ¡Uff! ¡Qué onda, que le quite 800 de un básico, tío! ¡Qué visto! 120 aún del gordo y estoy otra vez full activo ya hace que esté hablando en polska es que es verdad se me ha colado por ahí un par de apóstrofe raros parezco el joni joder ahora se me va a morir el poseidon es que están trolleando julio si 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 lo sé que están behind us nada que se nos muere en julio tío por lo que sea una polla aquí se muere se muere se muere se muere aquí que yo oh my god yo 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 con la tontería en verdad hemos hecho la partida yo me estoy ahogando vivo de es que no sé otra vez si no ha muerto el puto poseidon y el trato sin hacer nada tío en el balán que por lo menos tiene el fénix tío yo 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 Los muertos Hostia, finición la cara Papito, papito Hombre, estoy aquí como un tigre Como un real tigre, manito Misión completa, nos vamos a cazar Tremendo resubido, saludito De nada, tío Lo que hay que hacer para ganar una partida, tío No puedes poner un Un algo, tío Para cuando hayas subido, le des un click Y te salte un titirirí o algo así, tío Estaría muy gracioso, tío ¿Cómo? Una alerta o algo, tío Para cuando suba, una macro tuya ¡Mierda, me he enseñado a Stato! Tío, mi Tato ha hecho 27k de daño, tío Eh ¡Ibu, ma soutien! ¡Je creo! ¡Je creí! Gracias.